Pues bien, ustedes recuerdan cuando Ángel Martínez levantó en primerísimo primer plano aquel legajo de papeles diciéndole a ese poderoso empresario dominicano que tenía las pruebas de un hecho que era en términos jurídicos reprochable, ¿no? ¿Recuerdan eso? Pues ese empresario, que sé que muchos de ustedes comienzan a recordar de quién se trata, ha dicho, bingo, esta es la oportunidad que yo tengo de desquitarme la de Ángel Martínez. Ya es oficial, el Ministerio Público le ha indicado a Interpol que tiene que traer al investigador, detective, comentarista Ángel Martínez a República Dominicana. Se podría decir en términos categóricos que esto es una gran victoria para el doctor Guido Gómez Mazara. Sin embargo, en este tema que ya definitivamente se fue a un nivel de grandes ligas, a mente que Ángel Martínez ha dicho que supuestamente un juez requiere la presencia del doctor Gómez Mazara en Estados Unidos, pero hay un elemento, un detalle en, digamos, en ese relato de Ángel Martínez que acaparó enteramente mi atención. Don Ángel, ¿dónde está el nombre del bendito juez? Cuando lo escuché, me quedé esperando a que usted diera detalles del nombre, digamos, del profesional de ese ámbito que quiere a Guido Gómez Mazara en Miami. Pero en lo que eso llega, en lo que Ángel Martínez nos revela ese dato, lo cierto es que el Ministerio Público de República Dominicana quiere a Ángel Martínez en este país. Y ahora bien, usted dirá que esto es algo que hasta cierto punto Ángel Martínez se lo buscó, pero hay un elemento nuevo en todo esto que estamos pasando por alto. Ustedes recuerdan cuando yo dije que aquello de los 37 le podía pasar factura a Ángel Martínez, no tanto por los 37 en sí, sino por el hecho de que le entró a José Ignacio Paliza, a Roberto Fulcar y al mismo Luis Abinader. ¿Recuerdan eso? Pues miren, en ese listado de nombres de poder que acabo de citar, tenemos que incluir a un poderoso empresario de República Dominicana. Sí, hay un empresario de nuestro país que quiere que el doctor Gómez Mazara lleve este tema hasta las últimas consecuencias. Y para entender, para comprender esta primicia que estoy poniendo sobre la mesa ahora, tenemos que irnos a meses atrás. Tenemos que irnos al año 2020, cuando a Ángel Martínez se le ocurrió en una de sus primicias que tenían que ver o que tenían como protagonista a César, aquel que solía abusar. Justo cuando culminó su comentario sobre César, comenzó a hablar de este empresario dominicano. Lo hizo de una manera muy maliciosa, porque en el imaginario colectivo de quien estaba viendo ese comentario, lo que quedaba era la vinculación entre César y ese empresario dominicano, cuya identidad voy a revelar al final de este corte en tan solo uno o dos minutos. Pues bien, ustedes recuerdan cuando Ángel Martínez levantó en primerísimo primer plano aquel legajo de papeles diciéndole a ese poderoso empresario dominicano que tenía las pruebas de un hecho que era en términos jurídicos reprochable. ¿No? ¿Recuerdan eso? Pues ese empresario, que sé que muchos de ustedes comienzan a recordar de quién se trata, ha dicho, bingo, esta es la oportunidad que yo tengo de desquitarme la de Ángel Martínez. Miren, eso que hizo el investigador Ángel Martínez le costó mucho a ese empresario, porque tuvo que contratar una empresa de comunicación pública de manejo de crisis, como se le llama, y esta a su vez salir a ubicar personas en la sociedad dominicana que hayan hecho negocios con ese empresario para salir a dar fe y buen testimonio de la honradez y pulcritud de ese poderoso de nuestro país. A ese punto tuvo que llegar ese empresario. Recordemos que ese corte registró en la plataforma de YouTube más de medio millón de reproducciones. Y quieren saber ustedes cuál es ese empresario que está de risitas ahora que la Interpol saldrá a buscar a Ángel Martínez a solicitud del Ministerio Público. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a poncharlo en cámara ahora mismo. Esa foto que usted ve ahí que se va poniendo menos borrosa, menos borrosa, menos borrosa hasta que llega un punto en el cual usted podrá ver de manera nítida de quién estamos hablando. Sí, ese rostro que ustedes están viendo ahí que ya pueden apreciar de manera nítida, ni el nombre voy a mencionar. Dueño de tres periódicos, dueño de no menos de tres canales de televisión y de al menos dos emisoras de radio, amén de las decenas de empresas que tiene en República Dominicana. Sí, es increíble cómo Ángel Martínez no conforme tirarse encima a media República Dominicana. Y ojo, no es que yo critique eso. En sí, que usted decida abrirle fuego a Mengano y Chutanejo. Lo que he dicho es que es imprudente y es poco táctico siempre abrirse tantos frentes. Si no, pregúnteselo a Hitler cuando hizo aquello con la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Y Rusia. Súmele Rusia a todo esto. Si no, pregúnteselo a Napoleón Bonaparte cuando intentó invadir Rusia. Usted no puede abrirse tantos frentes porque miren ahora cómo Guido Gómez Mazara recibe el refuerzo de este poderoso empresario para hundir, para mandar a la chirola al investigador Ángel Martínez. Resultaría toda una ironía de la historia contemporánea que Ángel Martínez termina en prisión. Él, que es un investigador que se encarga de ir tras las pistas de personas que quebrantan la ley. Él, que es una persona que durante años se ha encargado de denunciar a elementos que actúan al margen de la ley. Ahora podría pisar una prisión con esta orden que se ha emitido. Este go que le ha dado el Ministerio Público de Interpol para que proceda con el suso dicho. Y ahora, súmele a men del mismo Guido Gómez Mazara, de Luisa Binader, de José Ignacio Paliza y Roberto Fulcar. Vamos a sumarle a este poderoso empresario que también quiere ver en prisión a Ángel Martínez para que se cobre la que el investigador le hizo a él hace poco más, poco menos de un año, cuando éste sugirió o dijo alegremente que este poderoso empresario andaba en malos pasos. Ese es, ese que usted ve en pantalla ahora mismo y cuyo nombre me voy a ahorrar mencionar porque ya usted lo conoce. Impolíticamente correcto sigue en pie gracias a tu aporte. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita y también comparte estos contenidos. Mucha gente que toma los links y los pone en Twitter, los pone en Facebook y esa es la mejor forma de hacernos crecer. Así que gracias de antemano. También a la gente que nos apoya a través de nuestra cuenta de PayPal, a través de nuestra cuenta de Patreon. Dejo los links debajo de la descripción de este video para que tú puedas ingresar cuando quieras y aportes lo que quieras. Más recursos, mejores contenidos. De hecho, estamos en un nuevo set que estamos costumizando constantemente en aras de llegar al punto en el cual estéticamente se quede de manera definitiva. Así que en los comentarios de este capítulo, déjanos tu opinión al respecto. Venimos con algo que tiene que ser sí o sí visualmente mejor, más grato que los libros que teníamos antes, que ya no van a estar porque son mi biblioteca personal. Y en el momento que nos mudamos a este estudio, pues caramba, entre traerlos para acá y dejar esa habitación vacía, pues me decanté por dejar mis libros en el lugar de siempre. Y aquí en Buen Dominicano buscarle la vuelta y hacer algo diferente. Con la opinión y sugerencia de todos ustedes, allá vamos. No sé cómo en República Dominicana, a estas alturas de juego, hay personas que se sienten sorprendidas cuando el senador y dueño de empresas, Antonio Marte y Hoteles también, por cierto, le dice al presidente y a nosotros que es necesario, digamos, subvencionar el corredor de la Núñez porque él mismo es deficitario, es decir, no es rentable. Nosotros, en el momento mismo que se inauguró ese corredor con la presencia del presidente Luis Abinader, advertimos que era cuestión de tiempo para que Antonio Marte utilizara la vieja estrategia o táctica, sacada de la misma manga de siempre, de que el proyecto no es rentable y que, por lo tanto, el gobierno tiene que subsidiarlo. Ocurrió con el famoso plan Renove, ocurrió incluso con el plan Peme, e imagino que en los tiempos de Salvador Jorge Blanco, no sé, o Antonio Guzmán, no sé, si teníamos sindicatos, ocurrieron cosas similares. Aunque, tomando en cuenta que Antonio Marte tiene casi 80 años de edad, se ve muy joven porque se da tratamientos con células madre, pero él está rondando los 80 y asimismo está rebosante de salud. Y qué bueno, digo esto porque si él tiene casi 80 años, es muy probable que en los tiempos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, él estuviese en el entorno en lo que conocemos que él siempre hace, que su actividad en el sector del transporte público privado de masas, como le digo yo, porque no es sindicato, es una empresa, pero trabaja con el público en sentido general, que son los pasajeros. Entonces dije en aquel entonces, démosle dos meses, tres meses, cuatro o cinco, para que arranque con la cantaleta, don Antonio, de que el asunto no es rentable y por lo tanto el gobierno tiene que subsidiarlo. Pues caramba, adivinen qué, la profecía se hizo realidad. Aunque debo decir, debo admitir que no me siento genio por pronosticar aquello, porque todo lo que teníamos que hacer era, digamos, un ligero ejercicio retrospectivo. En efecto, esto, esta conducta se repite y se repite. Y aunque hay mucha gente que se sorprenda, yo estoy sorprendido, pero no por el hecho en sí, sino porque aún no termino de comprender cómo Luis Abinader, presidente que de tonto no tiene un pelo, cayó en esa trampa. Es más, voy más lejos. Me resisto a creer que Luis Abinader no se esperaba eso. Y asumir esto me lleva a la conclusión, aunque en términos de conjetura, de que el presidente se esperaba esto o estaba peor aún, de acuerdo con Antonio Marte en este asunto. Y esa fue la manera o el bajadero que se buscó para pagarle todos los favores políticos que le hizo Antonio Marte al presidente en la campaña. Claro, esto último es una conjetura, pero es que yo no sé qué pensar, porque entre esto último o pensar que Luis Abinader no se veía venir esto, no sé cuál es menos creíble, no sé cuál es menos probable. Dígamelo usted. Lo cierto es que Antonio Marte ha vuelto a saltar con la misma cantaleta de siempre. Es, digamos, paradójico y hasta irrisorio que un empresario, por demás exitoso, ojo con esto, porque Antonio Marte no solo tiene inversiones en el sector transporte, no, es exitoso en otras áreas. ¿Y por qué recalco en la palabra exitoso? Porque una persona exitosa en sus negocios es un individuo que tiene plena conciencia de cuándo un negocio es rentable, de que tiene plena conciencia de cuáles son los eventuales riesgos de la actividad en la que se va a meter. Y digo todo esto para desmontarle a ese mismo Antonio Marte su cantaleta de que el proyecto no es rentable. No, yo no se lo creo. Y no se lo creo porque usted es un hombre exitoso en otras áreas. No se lo creo porque usted tiene al menos 40 años en el sector transporte. Lo conoce de cabo a rabo lo suficiente como para determinar cuando el nivel de riesgo es tal que se come toda cuota de rentabilidad. Es una cantaleta. Y esto nos lleva a la conclusión de que Antonio Marte, en el momento mismo que abrió ese corredor, ya él sabía de dónde era que le iba a sacar el dinero al bendito proyecto. Eso yo lo tengo enteramente claro. Pero lo que no me queda evidente es si Luis Abinader estaba al tanto de lo que venía. O si Luis Abinader actuó de manera ingenua. Creo que en ambos casos el presidente en esta situación queda muy mal parado. Porque ahora lo que le queda a la opinión pública es que Antonio Marte le vio la cara de idiota al presidente, que reitero, no tiene un pelo de tonto, pero es como queda. Le ha visto la cara de idiota. Aunque, ojo con esto, la salvación del presidente sería no caer en ese juego y rechazar públicamente la petición de Antonio Marte. Con esa acción el presidente se libraría de crear la percepción de que Antonio Marte se lo metió en un bolsillo. Porque, caramba, no soy yo la única persona en este país que sabía que era cuestión de tiempo para que Antonio Marte saliera diciendo que el proyecto no es rentable y que el Estado tiene que apadrinarlo, subvencionarlo con nuestro dinero. Que esa es la razón por la cual hago el comentario. Porque cuando Antonio Marte le dice al presidente hay que subvencionar esto, lo que se está exigiendo en la práctica es que con nuestro dinero se le garantice una cuota de rentabilidad a este señor que al final del día se traduce en más dinero para su cuenta bancaria. ¿Qué les parece a ustedes ese negocio? Díganme.